Nuestros héroes son valientes que amamos y amaremos por siempre. Muchos se quedaron custodiando la gesta, protegiendo la historia en el mar o en la turba mezquina. Muchos volvieron y ante ellos se nos humedecen las miradas. Una pena es viento que recorre el alma, un abrazo eriza la piel. La ventisca se calma, la llovizna repta serpenteando los montes perpetuos. El cielo se compromete valiente y se derrama fatuo cubriendo los actos osados y un rayo de luz entibia y blanquea las cruces que germinan en aquella tierra propia. Un clarín llama a silencio, una ola pequeña deja su queja de hielo en la costa sin tiempo y cada uno de nosotros se doblega entre ellos. Fue un 14 de junio cuando cesó la sin razón que costó más de 700 vidas argentinas. Ya era tarde. Para nosotros el recuerdo deberá ser oportuno siempre para pedir perdón, para elevar un rezo. En un día como hoy Miguel, de 1982, Puerto Argentino se rendía. Es una fecha que no es pasado. Deberemos pensar en nuestros hermanos combatientes siempre. Pensar en ellos y hacerlo en voz muy alta. Gracias por ver el video. Gracias.